El número de muertes diarias por COVID-19 en Guayaquil. Estas cifras las dio a conocer la Mesa Técnica Epidemiológica del Cantón, que anunció que la situación sigue siendo crítica. Además, solicitan al COE Nacional adoptar medidas drásticas que ayuden a frenar los contagios. Los casos de COVID-19 en Guayaquil han incrementado. Así lo dieron a conocer los miembros de la Mesa Epidemiológica del Cantón. La semana anterior cerramos con un elevado número de casos semanales que supera a los 1.180 pacientes. Existe una clara tendencia al alza. Las camas UCI de los hospitales del Ministerio de Salud Pública, del Bicentenario Municipal de Guayaquil, del BIES y de las clínicas privadas están copadas. El número de fallecidos se mantiene al alza, con 30 decesos diarios en la semana 15. Estamos subiendo cada día más contagios, casos sospechosos, casos confirmados con PCR y defunciones. No obstante, el COE anuncia nuevas medidas que ayudarán que la población afectada reciba asistencia médica. Lo que hemos añadido es que nuestros ocho hospitales del día van a atender 24 horas los 7 días a la semana. Y adicional, en los camis se van a incrementar, se van a implementar camas con oxígeno terapia para la gente que lo necesita. Y según el informe, los sectores más afectados son Vergeles, Malvinas, Zamanes y Guasmo. Por ello, Guayaquil solicita al gobierno tomar medidas drásticas. Necesitamos que se declare otra vez el estado de excepción para que el gobierno nacional pueda restringir la movilidad humana en sectores donde el COVID se ha disparado. Y desde ya se anunció el cierre indefinido de las canchas deportivas en la urbe porteña. Estas declaraciones se efectuaron en la inauguración del cuarto punto de vacunación en la ciudad de Guayaquil, ubicada en la explanada de Mucholote. Pero aquí también se van a vacunar bomberos, policía nacional, ejércitos, fotógrafos, camarógrafos, periodistas, todo el personal de recolección de desechos en la ciudad y todos los que estén en primera línea. La edad no tiene nada que ver en este punto. En tan solo cinco días, en Guayaquil se han vacunado 7.422 personas de la tercera edad, informó Carlos Julio Gurú.